Aquí en la carpa que nos facilitó el ejército de Chile, donde aquí en esta carpa se han atendido más de 2.500 prestaciones. Esto aquí tenemos una sala de espera, que teníamos toldos, pero con la inundación tuvimos que sacar los toldos. Y acá, si ustedes entran... Ustedes entran aquí, es una sala de espera donde funciona SOMI. Ahora está en estas condiciones porque tuvimos que evacuarla por la inundación que tuvimos, pero gracias a Dios a que no llegó, ya se nos da seguridad que es una zona segura. Y acá nosotros atendemos con policlínicos, teníamos 8 policlínicos para atención médica, kinesiológica, enfermería. Esa parte con sistema de aire acondicionado, que es donde nos da la calefacción correspondiente. Estamos aquí, vino la fundación de la CRU, que nos dieron más de 1.100 prestaciones un fin de semana, con distintos especialistas, traumatólogos, talmólogos, geriatras, y toma también de radiografía, ecografía, ginecología. Aquí tuvimos más de 1.100 prestaciones, más todas las otras prestaciones que hemos hecho con el hecho de liberar. Así que aquí es importante el apoyo que ha tenido el Ejército de Chile, no solamente con la CARPA, sino con toda la ayuda, digamos, logística, que nos da mayor seguridad y nos da una cierta holgura, porque como ustedes vieron, lo puedo repetir, es la más grande, donde también funciona acá hospitalización domiciliaria, el equipo de toda atención domiciliaria, porque la gran mayoría de las prestaciones lo estamos haciendo en domicilio, más todo lo que es morbilidad y todos los controles crónicos que tenemos que hacer en esta parte. No tenemos otro lugar en Ligantén, sobre todo ahora con la segunda inundación, donde fue mucho más grande y tomó más cobertura del pueblo. Hoy día tenemos esto y lo otro, que es muy, la ubicación es muy buena porque tenemos el helipuerto al laito. Entonces, en caso de evacuación, en caso de pacientes críticos, rápidamente lo sacamos, lo que no está en la otra parte de la comuna. Así que, agradecerle al ejército chileno, pedirle por favor que no nos abandonen, que no dejen solo porque en el momento, si no tuviéramos esta carpa, no tendríamos cómo darle la atención de salud a nuestra comunidad, para que ustedes sepan, en este hospital da una atención a 14.000 habitantes en forma normal y en forma estival llegamos casi a los 30.000. No tenemos los centros de salud en Ligantén, es el hospital y no cuentan con nada, no tenemos clínica particular, no tenemos consulta particular, es solamente el hospital. Así que agradecerles desde ya al comando, al mando de la institución, que nos consideró y que hemos tenido también todos los días de que se puso en la carpa PAME, un funcionario a nuestra disposición para la mantención y para cualquier problema que tengamos en las carpas, que eso se agradece porque es un equipo nuevo que nunca lo habíamos visto y esto nos da la garantía y la seguridad que cualquier cosa que pase a la hora que nosotros necesitemos, el funcionario está acá. Así que un gran abrazo a todos ustedes y que ojalá, vuelvo a repetir, no nos olviden porque en Ligantén estábamos en el suelo y con esta inundación es como que nos volvieron a patear, pero tenemos la fuerza suficiente para salir adelante. Así que gracias a todos y un abrazo, un abrazo gigante y que esto nos sirve de mucha, mucha, mucha vida. Gracias. Gracias.